El campo de refugiados de Lugufu es uno de los 13 campos que existen en Tanzania. Aquí viven 80.000 refugiados, la mayoría son de la República Democrática del Congo y Burundi y llegaron huyendo de la guerra y la persecución. Aquí se sienten más seguros, pero un campo de refugiados nunca será un sitio al que se pueda llamar hogar. Por ello, ACNUR busca soluciones duraderas para los refugiados. Muchos, siempre y cuando vuelva la paz, podrán volver a sus países de origen. Otros deberán encontrar nuevos hogares. Algunas veces serán el primer país de asilo, pero para algunos no será lo suficientemente seguro. Para los más vulnerables, la única solución real es el reasentamiento en un tercer país. Gracias. Gracias. Gracias.